¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me refiero a los actuales municipios de Yatera, El Salvador, Manuel Tamez, en esas zonas montañosas, pues se hacían fiestas campesinas por diferentes motivos. Estaban en las colonias cañeras. Para nadie es un secreto que el lugar donde más concentración hubo de música sonera, que tiene que ver con el son y con el changui y con todo esto, fue para los oyentes. Las fiestas changuiseras se formaban de un momento a otro. Empiezan a las 7 de la noche y son las 7 de la mañana, las 8 y todavía está sonando el changui. Un cubo, un taburete, ya, vamos a la fiesta. Aquí mismo en mi casa se hacía fiesta y eso era para amanecer el macho, la yaca, lo que estaba en el ambiente, el enchilado cangrejo. La gente bajaba a caballo pensando que había fiesta, decían, oye, hay fiesta allá en Casa de la Otavera. Y nada, no había tal fiesta, lo que estábamos ahí, pasando un rato. Eso era una cosa bella, preciosa. Y tenemos ahí fotos de que se asaban poerco y todas esas cosas. En ocasiones había unos extranjeros aquí. Nosotros por la tarde amarrábamos los caballos para cuando llegara la noche montar los caballos y ir para la fiesta. Hacía años que no me llegaba por acá, porque yo soy yaterrano también, no de aquí de felicidad, pero soy nacido y criado en Cacimba Arriba. Donde también se daban buenas fiestas changuiseras. Donde se daban buenas fiestas changuiseras. Tengo mucho deseo de ver a mi amigo Yu. Entonces, ¿regresan mañana? Sí, regresamos mañana por la mañana, bien temprano. Lo vamos a esperar aquí temprano, lo vamos a esperar. Yu va a estar aquí con ustedes. Esa es la cosa. ¿Cómo está Yu? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vamos a tratar el agua. ¿Estamos bien, eh? ¿Estamos listos para hoy allí en el changuis? ¿Ves? Un barrio de admiración, la nueva generación, mantiene su tradición. Rumba de cajón, tumba francesa y el changuis, bailan allí. La carabalí conga y conciá, bailan allá. Tiro y machado, consumará. Por favor, mira a mi amigo Yu, carajo. Je, 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 mi hermano. Sí, señor. Aquí, compadre. ¿Cómo te sientes, chico? Unos cuantos años. Unos cuantos, sí. Unos cuantos años que no veo a mi amigo Yu. Cuando veníamos aquí, a la fiesta que daba pipi, y cuando usted estaba allá, se podía tocar el tren bien sabroso, etc. Esta forma de tocar el tren que tiene este señor que ustedes están mirando, no la tiene nadie. Porque él toca un tren trancado, pausado, desde el tiempo de... Un changuis atraca, nervioso, que no hay quien corra. Tú amaneces en una fiesta sin sudar. Ese hombre está. Y bueno, ahí tenemos un tren pa' que le haga una demostración ahí, pa' que vean cómo es tocado. Este es el dios. Y Piera, pudiéramos decir, como el representante del changuis de Montes. Sí. Y ese changuis que quedaba como se hacía en los primeros tiempos. Sí, sí. Ese changuis que se quedó aquí en La Loma, y aunque bajaba a la ciudad, pero siempre mantenía su cadencia, que era lo que permitía que las fiestas aquí duraran varios días. Usted sabe que en aquellos tiempos, nosotros las muchachas no podíamos estar en esos tipos de ambiente, ¿no? El ambiente era sabroso, ¿no? Anda, ya les he dejado dicho que empezaba sábado y terminaba domingo y bien tarde. En la mañana arrancábamos, llegábamos a la casa, nos cambiábamos de ropa y para el campo. Hay muchas personas que han muerto, pero que fueron changuiseros, fueron changuiseros o changuiseras. Y entonces cuando se toca un changuis, de verdad, se montan, como decimos, pero es el espíritu de alguien que ya no existe, que se encarna en esa persona. La abuela, la abuelita, la abuela, la abuelita, la abuela, la abuela, la abuela, la abuela, la abuela, la abuela. Como tocando changuis, hay muchas personas que se montan. Es por eso, porque viene la transmisión entonces, de chito, de cambrón, de granera, con pelo, etc., 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 etc. Y es la misma emoción. La abuela, la abuela, la abuela, la abuela, la abuela. Este altar no es de promesa, ya se puede improvisar. Este altar no es de promesa, ya se puede improvisar. Madrina va de la cruz, que la queremos besar, y después que la besemos, pues nos ponemos a bailar. Que le escribí yo que traigo en forma de mariposa. Que le escribí yo que traigo en forma de mariposa. Santiago Moró Jardines fue músico, compositor, realizador radial, investigador de la música de Guantánamo. Y él crea el proyecto sociocultural comunitario La Cumbanche. ¿En qué consiste eso? Pues el proyecto que crea Santiago Moró Jardines rescata esas peñas changuiseras, esas fiestas changuiseras en las diferentes comunidades de la ciudad de Guantánamo, aunque ya se ha expandido a otras comunidades, inclusive fuera de la propia provincia de Guantánamo. Y entonces empiezan a aparecer los compositores, los bailadores, otras agrupaciones, y estas peñas sostienen todo el andamiaje de la promoción del changuis en Guantánamo. Como todo género musical, cada baile tiene su forma, su estilo y su característica. En el caso del changuis, el baile es sencillo, pero a la misma vez un tanto complicado, porque hay que llevar el tiempo musical con uno de los instrumentos, y a la misma vez ir llevando todo el tiempo los pies arrastrados por el piso. Siempre tenemos que tener en cuenta que el changuis, para bailarlo, ¿qué nos guía? La marímbula, es el sincopaí, es la marímbula, para bailar un buen changuis a sincopaí. Te cuesta, con una pareja, bailar ese ritmo que es tan arriba, y que no puedas levantar los pies para mostrar algo más exagerado. Es como en nuestro baile nacional al danzón, que se tiene que bailar en un ladrillito, si no pierde la característica. En el caso de changuis es algo parecido. Hay, en un momento, un pequeño tumbadito, como decimos nosotros, de acento. En algunos de los momentos, cuando se va a cambiar de figura, que el hombre te traslada, pero no hay movimiento de torso, todo el tiempo movimiento de los pies, deslizado por el piso, arrastradito, sin darle fuerza al movimiento. Y, por supuesto, la mujer tiene que dejarse llevar todo el tiempo con el hombre, tiene que haber una relación de pareja. ¿Ves? Que no se levanta el pie. Además, pueden ver, el tumbadito de los hombros, que tiene un tumbadito, la posición recta, con el tumbadito, y el pie sin levantarlo. Es muy sabroso de bailar, sencillo. Es sencillo, es sencillo. La pareja es muy elegante, muy elegante, el brazo bien levantado, como una buena combinación de pareja. Las vueltas siempre están por debajo de los hombros. Cuando se bailaba Changui con un hombre que te llamaba la atención, te daba gusto, porque se aprovechaban para decir cositas en el oído y esas cosas. La competencia se baila 30 horas, se baila sin parar. Ni la música ni el bailador para. Yo soy de la harina B, pero en los talleres que viven partidos, yo he visto personas que no lo pueden agarrar porque no están acostumbradas al tiempo. Y gente como Danilo ya señalaron cómo está conectado el baile de Changui a la tumba francesa. Bella, Bella amanecía y por la mañana decía, taberón, voy a la casa a poner los frijoles. Iba a la casa, ponía los frijoles, hacía alguna y a poco rato ya estaba metida en el Changui. Bella es una, para mí no, es el trofeo que todo el mundo quiso tener como bailarina. La primera vez que me llevó un maestro allá a verla a su casa, ella me dijo, ¿tú estás segura que tú quieres bailar a Changui? Yo le dije, sí, porque es que me gustaba mucho verla allá bailando. Y yo le dije, sí, porque yo he bailado. Y ella me dice, sí, ¿tú has bailado donde la sale de tu casa? Y yo, para mí una bailarina de Changui tiene que tomar agua, comer, bañarse, bailando Changui. Yo pienso que para Guantánamo es una figura emblemática que no se debe perder ni olvidar. Su formato instrumental básico lo componen el 3, la marímbula o marimba, el bongó, el guayo y las maracas. Los instrumentos que mantienen la síncopa en el Changui es el 3, marímbula y bongó. Solamente en el Changui se explota su riqueza tímbrica, su riqueza percutiva en todo su esplendor. Entonces tengo una nueva forma de tocar la marímbula, porque yo tengo mi marímbula afinar con el 3. Con mi marímbula yo toco Changui, son, bolero, rap, hasta danzón. El bongó que ustedes ven aquí ha viajado al mundo y este bongó fue hecho por el maestro Tavera. El bongó de Changui, como pueden ver, no tiene que ver nada con el bongó de Sol, porque este es un instrumento primitivo cuando no existía el bongó de Sol. El bongó de Sol surge a través del bongó de Changui. Cada vez que el cantante dice una frase, el bongó hace, pere, pique, pere, 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 pere. Metró golpe detrás de la frase que le dio el cantante. Y el bongó era un trahuete y el guayo de Rayal, maíz, era el guayo. El bongó no era bongó de ese que estaba ahora. Era un trahuete porque no existía bongó. Y era una tumbadora, en el Changui era una tumbadora, no era bongó. Después fue que de ahí, fue que subió entonces la cosa de Changui, va bongó, vamos a hacerlo aquí, clava aquí, con clavo, porque el trahuete estaba con clavo y ese era el bongó de Changui. Los Changuiceros se vanaglorian de poder hacer cualquier otro género de la música cubana y sin embargo otros músicos de otro género no poder hacer Changui. Yo sentí influencia por ese instrumento, ese sonido tan lindo de estrés. Cada vez que yo oía un Changui... Yo creo que Changui es diferente totalmente al son. Creo que Changui nació, se crió y se está cultivando aquí en Guantánamo y como dicen, no quiero confusión, no se parece al son. Si alguna vez fue gemelo con el son, ya uno nació mulatico y el otro nació rubito. O uno nació con cien pies y el otro se quedó con cien. Uno se queda en el campo labrando la tierra con él y el otro se hace abogado, va a La Habana pone un bufete y le da la vuelta al mundo. Lo que quiero decir que en sus inicios eran parecidos pero después cada cual tomó por caminos diferentes y tú puedes decir que el punto de partida fue el mismo, son hermanos pero tienen identidades diferentes. La forma de tocar el tres, la forma de tocar el bongó, la forma de tocar la marímpula son exclusivos del changuin y eso no se puede asimilar de un momento para otro. El bongó constantemente improvisando, registrando, buscando los intersticios que le deja el tres y que le deja la melodía para colarse y hacer como travesuras rítmicas. Con el bramido, con el repiqueteo constante. es más grande, no usa llave y la forma de ponerlo en las piernas para trabajar es diferente en el son. Se usa el bongó macho a la izquierda cuando digo macho estoy hablando de este que es más chiquito. No puede ser así porque no te sale. Así se toca el bongó de son. De son, pero el de changuin tiene que ponerle macho a la derecha y entonces el patrón de changuin es este. Un, dos. Un, dos. Ese es changuin. La macha. La macha de changuin, la clave de changuin. La marímbula es un tipo de toque específico aunque hace el papel de bajo pero no hace el ritmo que hace un bajo normal en una agrupación de son. Improvisaciones permanentes que le dan una versatilidad y un colorido tremendo al changuin. El son su esencia es la interacción entre alguien que va improvisando una guía y un coro que le responde. y el chancuí es la melodía y el chancuí plantea el tema y se mantiene en una especie de tumbao que es la función de ese instrumento. El son tiene guía y coro y el changuin también. El tres en el son se toca muy sincopado en el changuin un poco más. Yo mantengo la cordura y nadie me lo enseñó La manera de improvisar el changuin es tranquila pausada no se mezcla la improvisación con el coro la puedes arrebatar pero no lo puedes mezclar no se alarga la frase. En el changuin el tercero tiene que decir lo que dice el cantante obligatoriamente si no lo dice no está diciendo el changuin Tú dices Patorrito tiene guarare el tres tiene que decir Patorrito tiene guarare Esa diferencia que también tiene que ver con una herencia familiar y con toda una historia porque el changuin no es solamente música el changuin es una especie de complejo sociocultural que incluye música que incluye baile que incluye gestualidad Y creo que los dos han traspasado la frontera internacionalmente por eso tenemos que defender el son y el changuin El changuin es un género que tiene una adaptabilidad que le permite asimilar muchos códigos de otras músicas pero sobre todo mantiene sus patrones básicos y sus características fundamentales Por ejemplo en mi agrupación yo lo tengo insertado en un opcional y me funciona a las mil maravillas en otras partes en otras partes por ejemplo en la música por el que yo hago yo utilizo el paso de calle del changuin utilizo la llamada al montuno del changuin La ductibilidad del changuin es inigualable que lo pueden utilizar los jazzistas lo pueden utilizar otro tipo de formatos instrumentales y le funciona a las mil maravillas está presente en tríos cuartetos pienso que ese son muy de Lili Martini tenía dos ingredientes fundamentales la síncopa del changuin y la armonía norteamericana que él utilizaba mucho en sus intervenciones Yo creo que ha llegado el momento de que el changuin evolucione lo decimos ahorita no podemos dejar que el changuin se quede ahí incrustado en el tiempo tenemos que hacer que el changuin evolucione para bien del oyente para el bien del bailador y para bien de nosotros mismos los changuiceros que tocamos este género Tú puedes tener el mayor éxito con una propuesta determinada si a los 15 10, 15 años tú eso no lo revitalizas no lo renuevas en lugar de un proceso evolutivo va a ser un proceso involutivo Ahora yo voy a decir voy a ver si te quito la rumba está buena me la voy a coger yo que en realidad se llama La Tambleto Cando el Tres La Tambleto Cando el Tres se llama o yo le quiero cantar porque la rumba está buena o yo le quiero cantar porque la rumba está buena Hoy yo le quiero cantar porque la rumba está buena, hoy yo le quiero cantar porque la rumba está buena, hoy yo le quiero cantar porque la rumba está buena, hoy quiero cantar, hoy quiero bailar, hoy quiero tomar porque la rumba está buena. El guay tu boca cambrón, las maracas bebés bec, tabera con los bongoes, hoy se siente replicar, porque la rumbe está buena. No es buena, es que está rica. Ese es uno de los temas más conocidos de nosotros, ¿eh? Sí, la rumbe está buena. Por aquí de mucho la gente. Que le hicieron famoso. Bueno, oído, vamos a continuar. Vamos a para otra parte ahora. Pastorita tiene guararé, yo no sé por qué será. Indudablemente el guararé de pastora es el changui que más se conoce en Cuba y en el mundo. Tiene como centro a la propia pastorita, pastora Joan Isayú, ya fallecida, porque resulta que Roberto Bauter tuvo un enamoramiento con una hija de pastorita. Pero como Roberto Bauter era un hombre del mundo del changui, de las farándulas, de las fiestas, parece que a Pastorita no le gustaba mucho que tuviera una relación con su hija, porque además también él era mucho mayor que ella. Y a partir de ahí, de ese conflicto, pues él se inspira y saca ese número, que se llama el guararé de pastora. Pastorita tiene guararé conmigo, yo no sé por qué será, Pastorita tiene guararé conmigo. Después de unos años, coinciden en un evento, el grupo Chambo y Guantánamo y la orquesta Los Bambangos, y pues Formel le pide entonces que le den ese número, y él lo monta entonces en la orquesta revés, y ese número entonces se convierte en un éxito de la orquesta y de la música cubana, y eso pues promocionó esa obra musical y al propio changui, en Cuba y en el mundo también. Música El grupo Changui-Guantánamo se ha insertado con voz propia en la cultura cubana. Sus primeros integrantes, al defenderlo, estaban muy lejos de saber cuánto estaban contribuyendo a la preservación de uno de los patrimonios musicales de Cuba. El grupo Chianguy Guantanamo se fundó en el año 45. Ahí fue un papel fundamental, un personaje de la cultura guantanamera, de la cultura popular, que fue Arturo Latamble, su primer director. Al fallecer Arturo, asume la dirección su hermano Chito, Reyes Latamble Verano. En la maraca está Pedrito Esté, director Chito Latamble, el 3. Aquí, Olivares, José Olivares, más conocido por Nino, Mongolo, y la pareja de baile de aquel momento que fue, Julia Reyes y Mariano Odelín, más conocido por Capullo. Ya todos son fallecidos. Y entonces estaba Luis Cépedes, que entró, estaba justo Pindelán. Por lo menos Chito, mi papá y Luis Cépedes, ellos eran compadres, esos tres andaban, bueno, ellos vivían ahí abajo y los tres se mudaron para acá. Mi papá vino para acá primero, después Chito y después Luis Cépedes. Yo conocí a Chito, siempre lo digo, en el año 72. Lo vi por primera vez en La Habana, fue la primera vez que vi un grupo de changüí de estos auténticos. Y me sedujo mucho la manera de tocar el 3D, que es la manera en que se toca el changüí, para mí era algo desconocido. Quien primero me habló de él fue Danilo Orozco, después Teté Linares me habló mucho también de Chito. Y con quien más he hablado de Chito es con Pancho. Por ser rumbero, en mis orígenes, yo sentía aquel bongó improvisado, muy cercano al quinto que yo tocaba. En los conjuntos de rumba que hacíamos en el barrio, en las congas que tocábamos, en la calle. Y el 3D, bueno, por ser sonero también, yo sentía que yo, aquellas aguas me resultaban mansas para yo flotar. ¿Cómo fue esto de que Pancho le llamara el recero mayor? En la trova, en la trova estaban compartiendo, compartieron, estaban descargando y entonces mi papá empezó a descargar y eso. Y Pancho se quedó yendo y le dijo, difícil compararlo, pero nadie imitarlo. Algunas personas dicen que Chito no era changuicero, que Chito era sonero y lo era también. Chito fue el que le inventó la descarga de changüí. Porque era un tumbado. Bato, si no Chito no es changuicero. Digo, bato, ¿por qué? Porque en el tiempo uno se descaía. Pero a base de tumbado. Y cuando tú lo haces, a base de tumbado no pierdes sabor. Y cuando empezaba la descarga, que el tren empezaba a descargar en las canciones que tocaban, Cambrón le decía a mi papá en ocasiones, dilo Chito. Y así. Y ahí mi papá hacía su registro y después volvía. Por ejemplo, hay una canción que dice, cógelo para ti, Nengo. Me gustaba nadar en aquella samba, entre la rumba y eso. Me sentía muy feliz. El problema está en que yo sabía flotar en las aguas de la rumba, en las aguas del sol, pero no en las de Changuí. Y me costaba trabajo porque la única manera que yo tenía de enterarme de aquello era cuando Chito iba a La Habana a algún evento en Changuí de Guantánamo o cuando se presentaba alguna oportunidad de venir a Guantánamo. Vamos a tocar un poquito entre los dos. Descarga un poquito ahí, yo te acompaño. Y yo descargo de tu mamá. Vale, véndelo. La que era esposa de mi abuelo también, Damián Amoré, que ella también hacía su fiesta de Bémbé y eso, ahí al lado del Pompadou. Y mi papá, si el Pompadou era, nosotros le decimos el Pompadou, pero realmente en estos momentos es la tumba francesa. Mi papá desde pequeño, mirando todo eso, se inclinó a tocar. ¿Qué es lo que cogía? Una cajita de conserva, en aquel tiempo le ponía tres cuerdas y se ponía a tocar. Su papá no quería que tocara, pero sin embargo, él se inclinó y ya cuando él tenía ocho años, él ya estaba en un grupito infantil. tocó con los trovadores, tocó con Lili Martínez, conoció a los jazzistas, o sea, el mundo sonoro y armónico que Chito tenía en su cabeza y la cultura musical que ya había adquirido era tan grande que lo hacía un músico muy superior a todos sus contemporáneos. A mí me llama la atención mucho que él tocaba también un tema de la nueva troga, un tema de Silvio Rodríguez, que era Girón Preludio y lo hacía magistralmente. Yo creo que Chito hace con su tres y su manera de tocar, incluso no creo que se lo haya propuesto. Yo creo que él con toda honestidad tocaba lo que él sentía. El 3 de mi fin, mi papá como tal es este, el original este. El que tocó toda su vida. Recuerdo haberlo visto en una ocasión que fui a su casa, que él tenía un ataque de asma. Chito era asmático. Tenía un ataque de asma y estaban reparando la casa en aquel momento. Yo fui con un amigo trovador y aquel, imagínate tú, reparar una casa viviendo dentro. Tú sabes, todo lo hemos hecho. Es que se forma siempre un bombero que Dios te ampare. Y un asmático viviendo ahí, el pobre Chito. Yo le dije, ¿por qué no planteamos esto para ver si atienden a Chito? Al otro día se llevaron a Chito al hospital. Lo pusieron en una habitación con su oxígeno, con todo. Le curaron aquella asma y rebasó aquella crisis. Cuando Chito llegó a su casa, tenía su casa ya reparada y pintada y todo. Que luego hicimos una fiesta en el patio, en otro caso que yo vine y él organizó una fiesta porque caramba, su casa ya está, me agradecí, y yo muy feliz, muy feliz de que las autoridades de Guantánamo se hubieran dado cuenta de quién era Chito al Atambleo y lo hubieran atendido como lo atendieron en aquel momento. Improvisaba y tenía un corazón muy grande a la hora de tocar, de hacer su changué. Todos nosotros lo que somos es fruto del trabajo de Chito Al Atambleo. Realmente, y nosotros honramos muchísimo a esa persona por las cosas tan lindas, por las creaciones especiales que hizo y los aportes musicales ¿Qué hizo al changué? Me hubiera gustado mucho tocar con Chito, vivir la experiencia de haberlo conocido y de sentir la mano con su tres, sentir como él tocaba. Y creo que nosotros, las nuevas generaciones y el pueblo de Guantánamo y Cuba se debe sentir orgulloso que haya existido un Chito Al Atambleo porque Chito marcó la pauta de Changuí en Guantánamo. Yo lo llamo el changuicero total cada vez que hago la presentación porque Tavera nació en la zona de Atera, se crió en ese ambiente changuicero, fue de los que después bajó del campo a la ciudad, fue consolidando su conocimiento changuicero en esas zonas periféricas que yo te decía que rodean a la ciudad de Guantánamo y él entonces se convirtió en un bongocero fuera de serie, en un marimbulero extraordinario. También toca tres, es compositor, es cantante, improvisador y además es constructor de instrumentos. Tavera es un cubano reyolo, que tiene ese carácter callado, como el perro como el de callado. Tavera se parece mucho a Guayabero, que te está diciendo el chiste más más artisonante y prácticamente él ni se lo ni se lo cree. El changuí tiene picante, se lo puedo demostrar. No me canso de mirar, señora y jovencita, como hacen su movimiento, seguro que el pie le pica. Tavera es una gente un poco pasiva, pero se daba cuenta del mínimo detalle que tú que tú tenías en lo mismo tocando que cantando, estaba siempre pendiente de eso. Y decir, me fallaste ahí. Eso no es así. Cogí el instrumento y lo hacía como tú debías hacerlo. Un músico que hizo mucho por el changuí. Y además de ser un tremendo músico, es un tremendo cronista. Es como un recopilador, de las cosas de la vida, de los sucesos, de los sucesos incluso de la vida contemporánea. a mí me gustó mucho siempre la percusión. y yo cogía dos laticas de leche, de leche condensada, la limpiaba bien y con eso yo empecé a hacer algunos toques. Yo conocí a mongolo, creo que lo vi tocar algunas presentaciones en La Habana y ya de inmediato empieza Tavera a tocar el bongó en el conjunto de changuí. Yo sentí que con Tavera el bongó creció. Él incorporó una imaginación grande al bongó. Tenía un sonido muy particular y Tavera tenía la capacidad de adaptar esa manera de tocar a otros espacios sonoros. Recuerdo que Fran Fernández lo invitaba a hacer grabaciones con él a su estudio de sones y de todo y él ponía su bongó de changuí y lo articulaba con todo. Siempre decía coge para el monte cuando él quería que yo hiciera el tumbado lo mismo a mí que al tercero coge para el monte tira para el monte que está en el pueblo. Se oye sonar un tambor allá por la cordillera ese debe ser Tavera porque tiene buen sabor debe ser el profesor por el golpe yo lo conozco no se sienten golpes toscos hay calidad musical todos los quieren copiar y tiene a la gente loco. Iba a los changuí en casa de Tina More en casa de Julia Reyes casa de Isabel Luque casa chiquitina en estas distintas casas pues aprendí a tocar changuí él le aportó modo, código estatura al bongo que hoy si de alguna manera quieres tocar bongo de changuí tienes que remutirte al modelo de Tavera Tuvo la oportunidad de ingresar en la agrupación cuando todavía estaba vivo Chito Latamble estaba Cambrón estaba Pedro Speck estaba Niño fue de los que grabó el disco changuí kumbansha que es el disco histórico donde están estos maestros El único viejo que queda de los changuí es Tavera La matriz para hacer cualquier cosa festiva lo que venga Si Tavera no tengo un jurado no se me puede poner a nadie Cuando empecé a aparecer aquí yo en Guantánamo Tavera también me dio mucho tiempo me contestó muchas preguntas y me habló mucho de su experiencia aprendiendo a tocar changuí yo fui a la casa de su mamá conocí a ella ella también me habló de varias cosas no diría diría yo secretos del changuí pero son cosas que no se mayormente la gente no se habla mucho El bongo de Tavera tiene un secreto que no se afina con candela en diferencia que los otros instrumentos o los otros bongoceros afinan su bongo con candela él más bien cuando hace un poquito de calor tiene que echarle un poquito de agua para bajarlo porque el poquito de calor que hace pues lo lo sube un poco y lo pone muy agudo entonces porque a veces cuando el tiempo está muy frío nosotros salíamos y en la salida allá en Francia él tenía que buscar agua y echarle al cuero para bajarlo porque se le subía mucho y se le podía partir los cueros como pueden ver no se le da candela lo afina con agua él le echa agua eso sí me lo enseñó me dice cuando la hembra tú la sientas que está muy alta tú pones un vaso con agua y se lo echa digo ¿cómo le voy a echar el agua? si le echo agua se va a desafinar me dice no se va a afinar porque la hembra tiene que estar bien bajita y entonces él me enseña que me dice que cuando te dé alta que le haga esto digo no lo que es que eso voy a sobar dice no, no, no tú me le haces así tú me le haces así o me le haces así o le haces así le damos un poquito de expresión en paz arriba lo presionamos un poco y ya es bajo y en México me vio un puertorriqueño echándole agua y dice oh ¿cómo tú le estás echando agua? digo no porque lo estoy afinando y dice con agua y está a ver amigo pebu cállate la boca hay otros integrantes también que marcan la historia del Changuí está por ejemplo una pareja de baile que integraban Mariano Delín llamado Capullo y Julia Reyes fue una pareja que hizo época en el Changuí Guantánamo estuvo el Bongocero Mongolo estuvo estuvo y en el Changuí pero en el año 1962 entran dos músicos muy importantes entra José Olivares Pérez Nino en la Marímbula y entra Carlos Borromeo Planche Cambrón como cantante y guayero esas dos personas marcaron la historia del grupo Changuí Guantánamo tanto es así que muchas personas piensan que son de los fundadores del año 45 pero a partir de la entrada de esos dos músicos del grupo Changuí Guantánamo adquiere también otra jerarquía Cambrón era un excelente cantante improvisador la voz prima del grupo el Changuí va a ir al monte no tan a prisa el ser tumbado del Changuí el que lo toca corriendo, corriendo, corriendo y piensa que es el Changuí una persona que había vivido el mundo changuicero que había vivido también el mundo de la tumba francesa y un gran conocedor del folclore y de la música tradicional de Guantánamo y Nino también se había criado en el ambiente changuicero y se convierte muy rápidamente en el rey de la marímula esta era la marímula guerrillera de José Olivares Pérez con esta marímula José Olivares fue quien empezó en el grupo Changuí donde quiera que él iba iba con su marimulita a donde quiera a tocar a cualquier amistad de cualquier amigo cualquier casa de Changuí que iba y en vacaciones él no era que guardaba este instrumento no él todos los días él lo tocaba aquí abajo hasta la presencia de Nino la marímula había tenido no más de cinco flejes y Nino le incluye cuatro flejes más y la lleva a nueve flejes eso hizo que la marímula por supuesto ampliara su espectro sonoro y eso enriquece mucho el sonido Changuí lo que él le salía del alma él lo quería reflejar en esos flejes de la marímula mi papá murió a los 91 años y murió trabajando porque la vida de mi papá era su trabajo cuando muere José Olivares mi amigo mi hermano mi papá mi tío yo quise ocupar el puesto de la marímula que hubo su problema porque en el grupo como nunca me senté a tocar marimba en el grupo pues había su cosa lo que pensaban que yo no iba a resolver el lío de la marímula y después bueno se fueron incorporando José Antonio Moro Jardines José Andrés Rodríguez mi nombre es José Andrés y Rodríguez es mi apellido un hombre que no hace ruido pero hace bulla a la vez el que en el agua es un pez y en el aire soy un ave del Changuí traigo la llave si quieres te puedo abrir pero te voy a advertir que no es tan fácil su clave llego al Changuí como género primero de la música popular ingreso en la música popular en los años 87 en una agrupación llamada Decisión Sonera y ahí en los años 91 en el mismo año 91 pues cruzo para el Changuí por hacía falta un cantante y me asimilaron parece que parece que lo hacía bien estoy pidiendo permiso a este público presente estoy pidiendo permiso a este público presente para cantarle a mi gente si recibo el autorizo miren como yo me erizo no puedo soportar el deseo de cantar improvisar un poquito a ese pueblo tan bonito yo sustituí a Cambrón al Simzonte al Changuí también porque eras un Simzonte también Cambrón tenía un timbre muy agudo para cantar los temas que Cambrón lo cantaba en esa tonalidad es un poco difícil porque tenía un timbre muy agudo después hay otra pareja que marca una etapa que es Julia Reyes con Capullo cuando ya Capullo no está en el grupo asume como bailador Antonio Cisneros el famoso Ñico ya porque a Ñico le decían Ñico ya porque cuando él iba a empezar a tocar él cogía la maraca y decía ya y le pusieron Ñico ya y después Ñico pasa a formar parte como músico de la agrupación Julia Reyes se retira y empieza a bailar Evelia Noblet Bella que durante un tiempo bailó con Ñico la pareja de Ñico y Bella Evelia Noblet la dama del Changuí y se incorpora Pedro Lescai junto con Bella que tienen una etapa importante también en la historia del grupo Changuí Guantaná En 1983 el grupo recibe la distinción por la cultura nacional y en 1989 viajan a los Estados Unidos invitados por el Instituto Smithsonian para participar en el Festival Folklife actuando en Washington y Miami posteriormente realizan una gira por Europa ellos coinciden en esa delegación con el Cuarteto Patria que integraban en esos momentos con Pai Segundo y Elías de Ochoa junto con otros músicos y el grupo de rumba Afrocuba de Matanzas ese viaje lo organizó como musicólogo y como productor y promotor general de todo eso en Cuba el doctor Daniel Oroco a partir de ahí Changuí Guantaná comienza una serie de giras anuales por Europa fundamentalmente hasta la actualidad en el año 1997 graban con la firma Magic Music el disco La Isla de la Música y participan en el documental del mismo nombre dirigido por Santiago Álvarez luego en 1999 graban el CD Bongo de Monte en los estudios Siboney de la Egrem en Santiago de Cuba y el disco Ahora sí llegó el Changuí por la disquera Corazón En el año 2000 el CD Bongo de Monte obtiene el premio en la categoría de Música Popular Tradicional y Folclórica en la cuarta edición de la Feria Internacional Cuba Disco En el año 2004 obtienen el CD Changuí y Kumbancha Ahora sí y su productor el musicólogo Danilo Orozco el premio especial Cuba Disco que se otorga a fonogramas de altos valores patrimoniales e históricos En el 2007 se le otorga a Andrés Fistó Taveras director de la agrupación la medalla Cuba Disco y a cada uno de sus integrantes el sello Cuba Disco como fundadores de este evento Ellos pudieran ser los elegantes de los elegantes del Changuí pero pudieran llamarse también los más autóctonos intérpretes de ese género que lo han paseado por el mundo y que han recogido las influencias de todos esos lugares pero más bien lo que han hecho es influir en intérpretes influir en cantantes influir en creadores del mundo entero Han ido conformando esa sonoridad auténtica esa sonoridad única que tiene el grupo Changuí Guantanamo que le da una jerarquía especial dentro del Changuí que lo convierten indudablemente en la agrupación más importante Elio Revé quien ha trascendido en la historia con el apelativo de el rey del Changuí a partir de sus experiencias con el Changuí la rumba y la tumba francesa introdujo en su orquesta una nueva sonoridad junto a un grupo de músicos que luego serían la vanguardia de la música popular cubana en Guantanamo tocaba en la conga que sacaba de Atanasio Negrofino después participaba en los Changuí allí me hice Changuicero y después participé en una orquesta que se fundó en el año 1950 la orquesta típica armonía de ahí con todo ese conocimiento que aprendí allí de cosas folclóricas y del Changuí me trajo la bala y fundo mi propio orquesta mi salsa tiene mi salsa tiene el primer Changuí que mi papá hace mi papá habla con el Benny More porque mi papá quería grabar con la R Savito y el Benny More el que lleva mi papá a la R Savito y por menación de Benny More mi papá que grababa su primer Changuí el Changuí se llama Juaniquita que es mi abuela que también es Guantanamera Juaniquita se murió es él mi hermano Rebe siempre me dijo antes de morir que no podíamos dejar el Changuí que no se podía introducir dentro de la ritmática la ritmática no se puede introducir ni bombo ni platillo ni nada que que interrumpa la marcha de Changuí la marcha trabaja trabaja sonero que te están oyendo huéa eh 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 decir revés es decir mantener lo que hizo un humilde hombre nacido y criado en nuestro barrio que antiguamente era marginal y en este momento no lo es que por eso estamos luchando para que el festival de Changuí se haga todos los años la tambien tocando el tren Bolívar en la marimula la tambien tocando el tren Bolívar en la marimula el festival surge con el objetivo de homenajear a Helio Rebé Matos el mayor promotor del Changuí en Cuba y en el extranjero y también para reconocer aquellas figuras legendarias que hicieron de esta manifestación un género emblemático de la música cubana además de mostrar la vigencia y vitalidad que posee esta práctica en la cultura local en el año 2002 ya se van creando las condiciones hay una toma de conciencia por parte del Instituto Cubano de la Música con dos figuras que no puedo dejar de mencionar que son Abel Acosta y Orlando Vistel en esos momentos Abel Acosta era el presidente y Vistel el primer vicepresidente y también coincide con que Helio Rebé pues se da cuenta de la necesidad de que también hubiera un festival Fíjate que el festival del Changuí tiene es el evento que más fuerza tiene en la población más que los carnavales más que cualquier otra cosa El festival del Changuí logró primero a las nuevas generaciones que se siga manteniendo el Changuí se logró que nuevos formatos grupos de Changuí estén presentes El festival del Changuí hoy en Guantan es una expresión del sí se puede es decir de que no hay cosas imposibles por muchas limitaciones materiales o financieras que pudieran existir En los momentos actuales se ha convertido en uno de los eventos de referencia en cuanto a la defensa del patrimonio músico-cultural cubano a partir de lo que acontece durante su desarrollo los encuentros de familias changuiceras las descargas de los marimbuleros treceros regineros y bongoceros el Changuí más largo y otras iniciativas De esta manera el evento muestra durante varias jornadas la vigencia de esta legendaria manifestación cultural Una acción absolutamente imprescindible para nuestra cultura para nuestra nacionalidad para nuestra identidad Se ha podido ver en esta octava edición de Changuí donde la mayoría que iban y participaban había ya un se puede decir un 40% de jóvenes Precisamente estas particularidades son las que lo han hecho trascender y convertirse en una fiesta de pueblo El Changuí sí lo que no se va a morir se muere un changuicero entre el otro pero el Changuí no se muere Porque el Changuí no es solamente música el Changuí es una especie de complejo sociocultural que incluye música que incluye baile que incluye gestualidad Y el Changuí tenemos que ponerlo en el lugar que le pertenece Y afuera de Cuba también la gente sabe lo que es el Changuí y pueden distinguir ahora entre el son y el Changuí y cuáles son los componentes del Changuí Todos los montanameros han defendido han cuidado han preservado el Changuí Pancho decía ahorita si un día no tenemos rumba no tenemos son no tenemos Changuí la bandera se verá descolorida Yo he pensado otra cosa un poquito más fuerte si un día no tenemos son no tenemos rumba no tenemos Changuí posiblemente lo que no tengamos sea bandera y es así como se formaban los Changuí siempre no tenemos rumba la Yo le quiero cantar porque la rumba está buena Hoy quiero bailar, hoy quiero tomar porque la rumba está buena Hoy quiero cantar, hoy quiero bailar, hoy quiero tomar, porque la rumba está buena